Amados hermanos, Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vengo con el tema, no dejemos que corrompan nuestro corazón, ni que contaminen nuestra fe. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Satanás quiere corromper nuestro corazón, quiere corromper nuestra mente, quiere contaminar nuestra fe con lo inmundo que nos contaminemos, con lo pagano, con lo que a nuestro Dios le desagrada, para que llevemos costumbres en nuestra vida, costumbres que son paganas del mismo mundo, del mismo diablo. Hoy les quiero hablar del Rey Salomón. Es tremendo hermanos, es algo que es impactante, porque el Rey Salomón fue un hombre que tuvo mucha sabiduría, mucha sabiduría, escribió proverbios, libros de Eclesiásticos 1, Eclesiásticos 2, Eclesiastes, y tuvo mucha sabiduría, escribió muchos libros, solo que los quitaron de la Biblia, pero fue un hombre muy sabio, pero fue un hombre muy sabio, y se dejó contaminar su corazón. Desvió su mirada por dioses a los cuales no debía de haber servido. Y esto pasó con una razón, vamos a leer la Biblia, en el nombre de Jesús, recordemos siempre las palabras bíblicas. San Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el único que puede perdonar pecados. No hay otro Dios. El bautismo es en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2.38, Hechos 10.48, Hechos 19.5, Hechos 22.16. Solo Jesús salva, solo Él es el Rey. Siempre me gusta recordar las palabras al principio, que no hay otro Dios fuera de Él, que los ídolos no sirven para nada, que el único que nos puede ayudar se llama Jesús. Jesús, no hay otro Dios aparte de Él. Bien, vamos a leer, hace ratito no grababa videos, pero estaba orando, pidiéndole a Jesús y preparándome, luchando, cambiando muchas áreas para luego transmitirles una palabra poderosa. Creo que Jesús me la ha dado, y pues las voy a transmitir. No permitas que contaminen tu corazón, ni que contaminen tu fe, ni que desvíen tu mirada hacia otras cosas. Lo digo mucho para las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres malvados que le dicen a su esposa, mira, usted necesita ponerse un poco de pintalabio en los labios, usted necesita pistañarse las cejas, usted necesita ponerse un poco de polvo en la cara, usted necesita hacerse un peinado ostentoso, usted necesita plancharse el cabello, pintarse el cabello, ponerse unas camisas más manga cortas, y un pantalón bien apretada a tu ropa para que te vea más bonita, para que se vea más elegante, para que se vea más gustable. Porque hay hombres malvados que el Señor, hermanos, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. No permitas que contaminen tu fe, ni tu corazón, ni tu mente. El que no quiera seguir con Jesús, adiós, bye, chao. Así soy yo. Nunca sería capaz de vivir con alguien que no tenga la misma fe que yo, ni que ame a mi Jesús, jamás sería capaz. Por sobre todo tiene que ser Jesús de Nazaret. Por sobre lo que sea, por sobre la mamá, por sobre el papá, por sobre la esposa, por sobre en que sea, debe de ir Jesús. Usted no puede vivir con una persona que no sirve a Jesús. No puedes vivir. Y vamos a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. No, también dicen un uso, no es una yugo desigual. Escrito está, y si lo haces, vas a perecer y morir en tu fe e ir al infierno. ¿Eso quieres? Adelante entonces si quieres eso. Salomón se desvía del Señor. Reyes 11.1. Primera de Reyes 11.1 está diciendo, Salomón se desvía del Señor. ¡Wow! ¿Cómo así? Ese sabio, sí, ese que, ese, ¿cómo así? El que creyó proverbios, ese que creyó proverbios. El que creyó eclesiastes, ese que creyó eclesiastes. Primera de eclesiásticos, segunda de eclesiásticos. También escribió un poco del libro de sabiduría. Ese, sí, ese. ¿Cómo se desvió? Sí, se desvió. ¿Y por qué razón? Pues vamos a leer la razón. Vamos a ver por qué se desvió. Pero el rey Salomón amó, además, de la hija del faraón. ¿Qué? Se metió con la hija del faraón, con las que Dios tenía prohibido meterse. Las que le mandó a sacar los ojos a Sansón. Porque faraón significa mundana, por decirlo así. Y fue lo que Sansón hizo ir a conseguir una filistea, que son iguales que los del faraón. Praticaban las mismas cosas. Son iguales, solo que la diferencia son los nombres. Pero son iguales. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres. Extranjeras, moabitas. Ay, santo Dios, esto está tremendo. A monitas, a domitas, sidoneas y eteas, y de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes. No sea que hagan desviar sus corazones tras otros dioses. Entonces, a esta Salomón se apegó con amorguas. Salomón amó tantos a mujeres. Le encantaba lo del mundo. Hay cristianos que le encantan las mundanas. ¿Y por qué le encanta las mundanas? No es que las mundanas sí tiene que mostrar. Las mundanas se ponen bien apretadas, sobra así en su camisa, y bien cortita, y su peinado sustentoso, cabello pintado, cara pintada que parece una payasa, ojos ensañados, y es un desastre. Y a los cristianos les gusta la mundana. No crean que hay cristianos que le encantan las mundanas. Y da vergüenza, hermano. Da vergüenza a un cristiano de anhelar casarse con las mundanas. Dejemos, hermano, la inseriedad, y perdón la palabra, pero tenemos que dejar... No la voy a decir la palabra, pero tenemos que dejar nosotros esos pensamientos de Satanás. Son pensamientos del diablo. Yo como un cristiano, anhelando casarme con la mundana, la cristiana anhelando casarse con el mundano, que porque el mundano se puso un arete, y aquí también se puso poco polvo, porque los hombres usan polvo, y que la camisa es bien apretada, y que se le mira aquí los cuadritos, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Dios, despierta, mujer, despierta, varón, si no te quieres ir para el infierno. Tenemos que tomarle seriedad al evangelio. Estamos en los últimos tiempos, y Satanás quiere desviar tu corazón, como lo hizo de Salomón. Salomón se desvió por meterse con mujeres extranjeras, que Dios le dijo, mira, Salomón, no las toques, ni las mire, no las volteas a mirar, porque te van a hacer desviar la mirada. Son mujeres mundanas, paganas, adoran dioses que yo aborrezco. Y llega Salomón, y no hace caso, se enamoró con amor, las amó, tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concuinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Hermano, Salomón se desvió. El hombre sabio que escribió proverbios, eclesiásticos, eclesiásticos, eclesiásticos uno, eclesiásticos dos, eclesiásticos uno, eclesiásticos dos, eclesiásticos tres, y un poco el libro de sabiduría, se desvió, hermano, ¿sabe por qué? Por poner la mirada a mujeres moabitas, extranjeras, hermano, no ponga la mirada en una mundana, no te cases por casarte, no porque te dio el deseo, el arranque. Es que tengo deseo de querer que una mujer, no, espérate en el tiempo del eterno, el tiempo de Jesús, es perfecto, hermano, no desvíes tu corazón, por una aventura, que pasará, usted no puede casarse, con una mundana, con alguien que no sirve a Jesús como tal, si usted se va a casar, que sea con una mujer que tenga su misma fe, y su misma visión, si la mujer, si a usted le gusta el evangelismo, a ella también, debe de gustarle el evangelismo, y sigo para la segunda parte, porque Facebook no me está dejando subir mucho, me cortan los videos, entonces, voy a actuar con sabiduría. y sigo para la segunda parte, Gracias.